Hoy le vamos a dar duro Aquí vamos con el amigo Juan Trepando Al alto de San Feliz Hoy le vamos a dar duro Hoy le vamos a dar duro a esto Allá Adelante Dan Pacho Y Oscar Ahora aquí voy yo También dándole duro Con la tarjeta Tiene el paso El paso de ceros Se debe llevar Se le va a hacer un poquito Cuando ya no se trata Ok, no se trata